Mi nombre es Ana María Díaz y estudié producción escénica y visual en LCI Bogotá. Estudié producción escénica y visual porque el mundo del teatro y el mundo audiovisual era como lo que más me llamaba la atención. Lo que más me atrajo de LCI Bogotá fue el pensum porque tenía varias materias que me podrían ampliar el panorama haciendo producción. Lo que más me gustó de LCI Bogotá fue tener la oportunidad de viajar a Brasil hacer un curso de vestuario del siglo XVIII, que me lo dio la universidad. Mis prácticas, mis profesores, todos mis profesores eran profesionales activos en el medio y por ende tenían muchísima información que brindarme y muchísimo conocimiento para darnos. Actualmente trabajo en producción en teatro y trabajo en producción de videoclips. Creo que el mayor éxito que he logrado en mi carrera es aprender a decir que no. Aprender a decir que no cuando siento que no es el camino. Aprender a darme mi lugar. Creo que ese ha sido el mayor éxito que he tenido. Como que trabajando más seguido en la producción de los videoclips, moviendo muchísimo más el teatro, encontrando como nuevos lenguajes en estos lugares. Los invito a que conozcan LCI Bogotá para que a través del maravilloso mundo de las artes conozcan la producción escénica y visual.